A ver que suenan tus palmas para Cristo Oh, amado Espíritu Santo, me he acostumbrado a vivir con ti Oh, amado Espíritu Santo, me he acostumbrado a vivir con ti Si tú no estás, siento morir Sin tu presencia, siento desfallecer Oh, amado Espíritu Santo, me he acostumbrado a vivir con ti Oh, amado Espíritu Santo, me he acostumbrado a vivir con ti Si tú no estás, siento morir Sin tu presencia, siento desfallecer Si tú no estás, siento morir Sin tu presencia, siento desfallecer A su nombre Oh, amado Espíritu Santo, me he acostumbrado A vivir con ti Oh, amado Espíritu Santo, me he acostumbrado a vivir con ti Oh, amado Espíritu Santo, me he acostumbrado a vivir con ti Si tú no estás, siento morir Sin tu presencia, siento desfallecer Sin tu presencia, siento desfallecer Pueden faltar Pueden faltarme cosas de la vida Pero tu presencia nunca me falta Alguien puede decirle falta al Señor Pueden faltarme cosas de la vida Pero tu presencia nunca me falta Alábala, alábala Señor Estás aquí Señor Estás aquí Señor Puedo sentir Él está aquí Se mueve tu gloria Se mueve tu poder Se mueve tu gloria Se mueve tu poder Es el fuego del Señor Que está tocando mi corazón Es el fuego del Señor Que está llenando mi corazón Se mueve tu gloria Se mueve tu poder Se mueve tu gloria Se mueve tu poder Es el fuego del Señor Que está tocando mi corazón Es el fuego del Señor Que está llenando mi corazón Es el fuego del Señor Que está tocando mi corazón Es el fuego del Señor Que está llenando mi corazón ¡A su nombre! ¡Alábale, alábale con las palmas! Estás aquí Señor, estás aquí Señor, puedo sentir ¡Alábale! Estás aquí Señor, estás aquí Señor, puedo sentir Estás aquí Señor, estás aquí Señor, puedo sentir Estás aquí Señor, estás aquí Señor, puedo sentir Se mueve tu gloria, se mueve tu poder Se mueve tu gloria, se mueve tu poder Es el fuego del Señor, que está tocando mi corazón Es el fuego del Señor, que está tocando mi corazón Es el fuego del Señor, que está llenando mi corazón Déjame darte alabanza, salte a tu presencia Señor Mi alma quiere alabarte más, mi espíritu vibra en tu presencia ¡Gracias! 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 Se mueve tu gloria, se mueve tu poder, es el fuego del Señor, que está tocando mi corazón Es el fuego del Señor, que está llenando mi cor, levanta tu hora y cantamos Se mueve tu gloria, se mueve tu poder, se mueve tu gloria, se mueve tu poder Es el fuego del Señor, que está tocando mi corazón Es el fuego del Señor, que está llenando mi corazón Es el fuego del Señor, que está tocando mi corazón Es el fuego del Señor, que está llenando mi corazón Adórales, 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 adórales ¡Royla! Se mueve tu gloria, se mueve tu poder Se mueve tu gloria, se mueve tu poder Es el fuego del Señor que está tocando mi corazón Es el fuego del Señor que te ha llenado mi corazón Es el fuego del Señor que está tocando mi corazón Es el fuego del Señor que está tocando mi corazón Más de ti Jesús, yo necesito tu gracia Necesito tu milagro, necesito que tú me sanes Que tú te muevas en mi vida Música Vamos con las barbas que lloran para Cristo Música No volar se mueve Tu poder se está moviendo No lo puedo resistir Tu presencia se está moviendo No lo puedo resistir Tu poder se está moviendo No lo puedo resistir Tu presencia se está moviendo No lo puedo resistir Y fíjame, fíjame, fíjame de tu voz ¡Gracias! 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 Tu poder me está tocando no lo puedo resistir tu función me está llenando no lo puedo resistir Tu poder me está tocando, no lo puedo resistir Tu unción me está llenando, no lo puedo resistir Lléname, lléname, lléname con tu corazón 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 Tócame, tócame, tócame con tu corazón Tócame, tócame, tócame con tu corazón Tu poder me está tocando No lo puedo resistir Tu unción me está tocando No lo puedo resistir Tu poder me está tocando No lo puedo resistir Tu unción me está llenando No lo puedo resistir Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tus Tócame, tócame, tócame con tu poder Tócame, tócame, tócame con tu poder Tócame, tócame, tócame con tu poder Tócame, 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 tócame ии Espíritu Santo, lo remain, espíritu Santo, lo donamos Espíritu Santo, lo gratas Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo satúrra, Espíritu Santo bautízame. Espíritu Santo toca, Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo satúrra, Espíritu Santo bautízame. Música Espíritu Santo, tócame, Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, saluda, Espíritu Santo, promesame Espíritu Santo, tócame, Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, saluda, Espíritu Santo, promesame Espíritu Santo, tócame, Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, saluda, Espíritu Santo, promesame Espíritu Santo, tócame, Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, saluda, Espíritu Santo, promesame Aleluya, aleluya, aleluya ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Espíritu Santo, tocan Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, satúrra Espíritu Santo, bautízame Espíritu Santo, tocan Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, satúrra Espíritu Santo, bautízame Espíritu Santo, tocan Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, satúrra Espíritu Santo, bautízame Tócame, quédame, mi amor El Espíritu Santo toca, El Espíritu Santo lléname El Espíritu Santo satúrame, El Espíritu Santo bautízame El Espíritu Santo toca, El Espíritu Santo lléname El Espíritu Santo bautízame, El Espíritu Santo y mujer Lléname, lléname Tócame, tócame Tócame Lléname Aleluya Música Música Espíritu Santo tócame, Lléname con tu poder 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 Yo necesito tu poder, yo necesito tu unción Yo necesito tu poder, Espíritu Santo toca Yo necesito tu poder, yo necesito tu unción Yo necesito tu poder, Espíritu Santo toca Tócame más Jesús Espíritu Santo, tócame y hélame con tu voz 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 Yo necesito tu voz Yo necesito tu unción, yo necesito tu voz Espíritu Santo, tócame Yo necesito tu poder, yo necesito tu unción Necesito tu poder, Espíritu Santo, tócame Yo necesito tu poder, yo necesito tu unción Necesito tu poder, Espíritu Santo, llename Necesito tu poder, Espíritu Santo, llename Yo necesito tu poder, yo necesito tu unción Yo necesito tu poder, Espíritu Santo, llename Vamos, dígalo Yo necesito tu poder, yo necesito Yo necesito tu poder, Espíritu Santo Yo necesito tu poder, yo necesito tu unción Necesito tu poder, Espíritu Santo, tócame Tócame, tócame Tócame, Jesús Gracias por ver el video